¿Qué tal? Bienvenido, soy comunicólogo y el día de hoy Hugo López. ¿Qué tranza? Vamos a hablar de lo que yo considero uno de los mayores errores cometidos por el gobierno de Andrés. Ok. Creo que hay dos muy significativos. Uno es haber desbaratado el sistema de salud en México, que terminó afectando a miles de mexicanos, que ha dejado a 20 millones de personas sin acceso a salud, que ha dejado a los niños sin quimioterapias, sin medicamentos a las personas para poder ser atendidos. Y el otro tiene que ver con la desaparición del fondo de desastres naturales, que permitía cubrir eventualidades naturales en nuestro país y que ahora no hay con qué cubrir. Oye, y ahora imagínate si a los niños con cáncer, a los papás que se manifestaban de la carencia de medicamentos, decían que eran pagados por Felipe Calderón y porque ya sabemos que le mama al presidente hablar de Felipe Calderón. Sí, de que eran golpistas. De que eran golpistas y todo. Quiero ver qué es lo que va a decir para la gente de Oaxaca con el tema de Agatha y haber eliminado el Fondel. De eso justamente vamos a platicar en el análisis de Joel Díaz y soy Comunicólogo. Bienvenidos sean, se van a divertir. O sea, no se van a divertir, pues. Son realidades. Sí, ahora sí se te fue, güey, güey, ¿no? Si te pones en un tema súper ácido, súper culero, te vas a divertir. Si eres consciente de lo que vas a vivir votando por esta cuarta deformación y aceptando sus políticas públicas, no te vas a divertir, carnal. Que nosotros lo pongamos en un tema súper ácido es distinto. Pero la realidad es mi... Pero la verdad es que es triste. Es cruda, cabrón. No, no, es terrible porque además, mira, somos uno de los países que está, digamos, que por sus condiciones geográficas tiene una gran posibilidad de padecer eventualidades climatológicas, y pues temblores y cosas de esta naturaleza que ya nos ha demostrado la historia, nos afectan muchísimo. Tú recordarás, por ejemplo, los dos grandes terremotos de la Ciudad de México, el del 85 y el que hubo posterior y la cantidad de desastre que estos hicieron. Y cada año que viene temporada de huracanes, pues las playas de México se ven constantemente amenazadas de los ciclones, de la temporada de ciclones. Y de alguna manera lo que hemos visto son desastres enormes, ¿no? Y aparte, la eliminación de recursos en las políticas públicas, que si bien vuelvo al punto, Joel, y no me lo tomen a mal, hay personas que creyeron en esto y qué bueno, está bien, cabrón. Pero al transcurso de que van aplicando sus políticas populacheras pedorras, lo único que va saliendo son realidades. Y ahora, con el tema de Agatha, pues la eliminación del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, pues ahí es donde viene una repercusión por completo, y es donde quiero poner esta primera imagen. Lo que ven ahí es, adiós al Fonden, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficializa su desaparición. Esto lo puso Ernesto Zedillo en el 96, ¿no? En el 96, así es. Que además, fíjate, si estuviéramos en la lógica del discurso presidencial, pues es una medida que haga por Zedillo de esto que Andrés Manuel considera gobiernos neoliberales, ¿no? Y que ellos sí preveían que México podía tener afectaciones graves y que teníamos que estar preparados para ello. Eso sí hacían los gobiernos neoliberales. A esos que tanto acusa de no hacer nada, pues ellos sí tenían previsión, ¿no? Hoy López Obrador decide desaparecer el Fonden, o al menos el año pasado, en 2021, y lo hizo bajo un argumento que hoy no termina de demostrar. Dijo que había corrupción en todos los fideicomisos en México. Dijo que se iba a tardar 10 días en demostrarle a todos los mexicanos que había una gran corrupción en los fideicomisos. ¿10 días? Así dijo. ¿Se mamó en serio con 10 días? Y ¿sabes qué? Llevamos más de un año y no ha habido un solo dato de que había corrupción en los fideicomisos. Cabrón, si no es... El vato, desde que era jefe de gobierno, encripta lo de cuánto nos costó el segundo piso, cabrón, de la Ciudad de México, ¿no? Nadie sabe cuánto va a costar el Tren Maya. Nadie sabe, mamones, porque todo lo pincha encripta. Y ahora viene con lo del Fonden diciendo que se lo gastaban en otra cosa. ¿En qué? ¿En qué se lo gastaban? Díganme, nada más. No, y lamentable porque deja a gran parte de la población mexicana desprotegida totalmente. Fíjate, y ahora se avientan una vergonzosa. Con el tema de Agatha, crearon una cuenta para pedir cooperacha a los mexicanos. Vamos a ir poniendo fotos y vamos platicando de ese tema, ¿no? ¿Te parece? Entonces, porque resulta que, pues ahí lo tienen. Son los estados, ¿no? Sí, que hizo la pérdida de al menos 11, 12 personas, que hay más de 30 personas desaparecidas, ¿no? Y esta es la afectación que logró este evento meteorológico. Y si hubiera un recurso realmente económico para poderlo, de verdad, ayudar a las personas que ahí lo están viendo. Están las fotos de lo que está pasando en Oaxaca, lo que pasó en Oaxaca. Y, güey, si bien están ayudando, claro, pero no tienen los mismos recursos. Es decir, si tú vas a abrir un negocio el día de mañana, no es lo mismo que lo vas a abrir con mil pesos en la bolsa, así tienes dos pesos con 50 centavos. Lo mismo pasa en ese tipo de cosas. ¿A cuánta gente vas a poder ayudar con tan poco o con nada de dinero? Porque simplemente lo eliminaste de cualquier cosa de tu recurso propio para los mexicanos. Porque, claro, por el bien de México, primero los pobres. Ajá. Claro, se ve que, puta, viven en la opulencia y que va a pasar por ellos un helicóptero o quizá un avión que viaje mucho a Houston, que es otra historia, ¿no? Sí, la verdad es que es terrible. Y el problema es que mucha gente pierde lo poco que tenía. Ese es lo, claro. Esa es la parte más delicada porque para muchos de ellos, pues, tener un refrigeradorcito, una salita, simplemente un colchón. Para poder dormir, cabrón. Para poder dormir. Ya es muchísimo y muchos de ellos perdieron todo. Mire, vamos a hacer algo, Joel. No, no lo crean nosotros, Joel y a mí, porque vas a decir, pinches neoliberales y que la chingada y que... Escúchelo de propia voz de gente de Oaxaca. Ahí le va. Estas eran sus pertenencias. Sí. Ajá, en esto. También allá. Allá tengo yo mi domicilio allá arriba. Y parte de las cosas, lo que es un refri, lavadoras, todo quedó, pero en el centro. Todo se quedó tirado. Se lo llevó hasta el centro. Todo, todo. Están allá tirados. Aquí siguen trabajando para sacar el... Sí, quiere venir. Completamente vacío. No tiene nada, ¿no? No tiene vacío, en corcho. Un traste todito. Ahora huele mucho humedad, ¿no? Sí, bastante. Por eso no nos estamos durmiendo acá. De hecho, al nivel del lodo llegó hasta acá, mire. Sí. Ahí está. La estufa. La estufa todavía tiene lodo bastante, pero... Entre familiares, mis hermanos, sobrinos. Entre nosotros, mis trabajos. Y ya hoy tenemos ayuda de otras personas aquí. Y ya es que están sacando aquí. Ah, pero el lodo continúa acá. Sí, ahí el lodo. Oh, mami. Esta vivienda de lámina, bueno, el agua pasó, entró por todos lados y el lodo se quedó. Sí, abrió. Abrió aquí y todas las cosas las sacó hacia la parte de atrás. Este es el nivel que mantiene del piso al lodo. Sí. Ahora es una capa muy grande del lodo. ¿Ya bajó? Sí, ya, de hecho ya están sacando el lodo. Por el bien de México, primero los pobres. Cuando tú y yo la semana pasada sacamos un video que se llama Por el bien de México, primero los ricos. Porque claro, ha bajado muchísimo más la calidad de vida de los mexicanos de la clase media, clase pobre. Y los ricos han incrementado su riqueza. Y ahí tienes un ejemplo de cómo cuando son afectados, la clase súper pobre, súper pobre porque no puedo poner palabras que no son porque ahí está el video, cabrón. O sea, creo que ahí hay personas que carecen de mucho. Son las menos ayudadas. Ahí lo tienen. Es más, se las pongo así de fácil. ¿Qué pasó el año pasado, güey, cabrón? Cuando el presidente de México estaba en un helicóptero y le dijo Güey, no mames, güey, tuve que inundar a los pobres, güey, antes de Villahermosa. En Tabasco, güey. Antes de Villahermosa porque Villahermosa es quien alimenta a estos cabrones, güey. Y pues a la verga los tuve que inundar. Eso fue lo que hizo. Pues quitó el Fonden. Ahí tienen las imágenes. Entonces, dense cuenta, las propuestas populacheras tienen repercusiones sociales reales. Déjense de mamadas. Ahí lo tienen. No hay nada que esconder. Porque además, mira, Hugo, ese dinero, dijeras, fue a parar para algo que valía la pena en nuestro país. Ajá. Pero solo ha ido para pagar becas y para buscar apoyos de carácter electoral. Que le permita a Morena mantenerse en el poder. Sí, claro. ¿No? Sí. Y a cambio de eso estamos desprotegiendo el país entero. Sí. Y sobre todo, dañando a las clases más necesitadas, que son las que acabamos de ver ahorita. Pierden las cosas mínimas, indispensables para vivir como un simple colchón. Así de simple, así de llano. ¿No? Qué lástima, este, toda la solidaridad, de verdad, de todo corazón, de todo corazón a Oaxaca, desde acá, güey, desde Guadalajara, en lo que les podamos ayudar. Soy comunicólogo.com, ahí está el WhatsApp. Y si nuestros pocos seguidores que podamos tener, podamos hacer una vaquita para poderse ayudar a ustedes, de verdad, de verdad, de verdad, este cabrón y yo, de verdad, hacemos que esto funcione. Y trataremos de mandarles lo más posible, si es que ustedes lo necesitan. Ahí está el WhatsApp, soy comunicólogo.com. Es muy sencillo, le pican un botoncito y están en contacto directamente, directamente, y perdón que me acerque aquí, a este WhatsApp, que es mi, es el WhatsApp personal, soy comunicólogo. Y, pues, nada, ojalá que les podamos ayudar. Sí, ¿no? ¿Y qué malas verte en esta situación? Teniendo un gobierno que es incapaz de hacer algo por ti. Así de simple. Y ese es el legado que va a dejar López Obrador en nuestro país. Te digo, dos políticas muy malas. Haber destrozado el sistema de salud nacional. Sí. Y haber desaparecido el Fondo de Desastres Naturales. Pésimas políticas públicas. Soy comunicólogo.com. WhatsApp. Estamos con ustedes. Cuídense mucho. Gracias.